Bueno, ya viene su bebé. No, es así, tienes que sostener esta y dominar la derecha para agarrar tus cosas, entonces esta va abajo y esta va arriba, entonces hazlo pues, porque estás al revés. Pues esta va abajo, esta va abajo y esta va arriba, mira cómo estoy, ¿me viste? Sí. ¿Así te acomodas o así? No, así me acomodo más. Y esta solamente está a la expectativa, no se mete en ningún lado. Abrele, me echamos presión. A tu oje señora, dice la paciente. Está tranquila, está tranquila la señora. Es multigesta. Respire señora. Respire, école. Esta mano no la quitas y esta es la que va a la pedilla. La que va a la pedilla. Esta no la quitas. Tú vas a sentir como la señora te puja y regresa y tú detienes. Te puja la señora pero tú tienes que detener. Y te vuelve a puja la señora y tú tienes que aguantar. Pero ya porque se está tardando, te habla. Ya, ya viene, ya viene. A las orejitas. Ecole. 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 Esta así. Y luego. Trae doble circular. Trae doble circular de cordón. ¿Qué hacer cuando hay doble circular de cordón? ¿Qué dicen los libros? Que coloques dos clamps acá porque tienes que valorar qué tan apretada está. Mete tu dedo. Y metes luego el clamp. Ahí te las tienes que ingeniar. ¿Y cuál es el clamp? Pues la pinza. ¿Así? No, así. Pinzándola. Pinzando. Pero aquí no se puede. Bueno, ahí suponiendo que ya lo pinza. Y cortamos. Ajá. Ajá. Pero tenemos que ser muy rápidos para sacarlo. Yo los conozco a ustedes y no son muy rápidos para sacarlos. Entonces, ¿qué les sugiero? Van a tratar de pegar la cabeza en lugar de llevarlo hacia ustedes. Agarren las orejas. Ajá. A ver, agarren. A ver. Y vas a tratar una vez extraído el hombro anterior. Ahí está. Y oxitocina. 10 unidades de oxitocina encarnosa, por favor. En lugar de llevarlo derecho, sacas el hombro posterior. Ecole. Acá, acomoda tus manos, acomodalas. Acá. Acá. Y en lugar de llevártelo derecho, ahora lo llevas acá. Ecole. 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 Y vas pegando la cabeza. Acá. Y vas jalando. Como flexionándolo. Flexionándolo. Ajá. Y ¿qué vas a hacer entonces? Este no lo vas a rotar, sino tú vas a sacar la cabeza y lo vas a llevar igualito. Pero esta cabeza debe quedar aquí. No como les ha quedado por acá o por acá abajo. Pero tenemos cambio de mano para llevarla, ¿no? Ajá. A ver, alto. Y así. Viste que en el cambio de mano era esta mano. ¿Sale? A ver, aquí está el circular de cordón. Ajá. Ajá. Ahí va. Coloca tus manos bien. Así. Ecole. Ahora sí. Va. Recuerda que no va a ir así a ti. Ajá. Sí. Es que no... Es que no... Es que no... Agarra el cordón. Agarra el cordón. Y ya lo... Podría ser... ¿De cuánto tiempo se está hablando cuando se hace todo eso? Ajá. Como cinco minutos. Tres a cinco minutos toleran, pero luego resulta que el estrés les gana y se les ató. Ajá. Ajá. O sea, la mayor parte de veces que ponen las pinzas, les salen más los niños porque se les ató. Y nada más por el puro estrés. Y también podría influir, digamos, con dobles circulares, disminuye la longitud y eso podría... Disminuye la longitud y por eso tardan bajar y favorece desprendimientos prematuros de placenta. Ajá. Señora, tengo que sacar su placenta, voy a hacerle... Qué barbarosa. Todo lo olvida. ¿Ya vio? Sí. ¿Ya vio? Sí. Estoy llevando. Deja ese cortón. No, porque... Así es un... Es que esta es la pinza, ¿no? Estoy simulando la pinza. Eh... Bueno. Y esta es una L. Ajá. Va hacia abajo. Ahora, acercamos. Acercamos. Eh... ¿Qué desprendimiento tiene esta placenta? Es de Dunca. Es de Dunca. Es de Dunca. Es de Dunca. Pon tu teléfono en el sitio de honor. Cintia. Dunca. Te voy siguiendo. Pon tu teléfono en el sitio de honor. ¿Eh? No. Del canal. Del canal del parto. El colegio. Revisas aquí la unión de los labios mayores con los menores. Ajá. Y no te olvides de tu paciente, que tu paciente ya se olvidó de ti. Señora, ¿cómo se siente? Ya está aquí su bebé, ya en un momento se lo pasa al pediatra. Ya. Ya, ya, ya. Este... ¿Cómo hago lo mismo? Porque aquí... El globo de seguridad primaria. Bueno. Listo, vamos.